Señores del jurado, no, ese es para otro, ese es para otro, profe. Ese es un momento único e irrepetible. Sierra Leal, interpretan Resbalosa, orden de participación número 76. Buenas tardes, músico. ¿Cómo anda, Leal? ¿Bien? ¿Usted cómo anda? Todo bien. Eh, escucha, antes que comencemos, ¿haces cualquier cosa? Sí. Tócate algo, porque tengo unas ganas de bailar. Eh, yo las ganas de tocar. Esta, vete. Chacarera puede ser. Vete, vete, vete. ¿Está enojado? Pero, ¿qué ha pasado, hermano? Escucha. Digo. Para que no se me enoje la moza, ¿qué te parece si me toca la Resbalosa? A ver si se han ido. Eh, bueno, a ver qué. Puede ser. Vétele, no matarse. Vámonos más con eso, Resbalosa. Primero. Bien. Bien. Bien, llega la piedra Liss, que en ella me resbalé, bailan la samba y cómo no. Bien, llega la piedra Liss, que en ella me resbalé, bailan la samba y cómo no. Dame la mano, mi vida, que yo me levantaré Baila la samba y cómo no Dame la mano, mi vida, que yo me levantaré Baila la samba y cómo no Allá va la bala por el callejón Allá va la bala por el callejón Matando a las viejas con un barretón Matando a las viejas con un barretón A la samba y a la repalosa samba Baila la samba y cómo no Bien, hay gala piedra lisa, que en ella me resfale Baila la samba y cómo no Bien, hay gala piedra lisa, que en ella me resfale Baila la samba y cómo no Dame la mano, mi vida, que yo me levantaré Baila la samba y cómo no Dame la mano, mi vida, que yo me levantaré Baila la samba y cómo no Allá va la bala por el callejón Allá va la bala por el callejón Matando a las viejas con un barretón Matando a las viejas con un barretón A la samba y a la repalosa samba Baila la samba y cómo no Baila la samba y cómo no Bien, entonces, hemos finalizado Así el tiempo de competencia en esta gran final Invitamos a las parejas que han participado Y esperamos por la decisión de los señores de jurado Para ver cuál de todas ellas es la consagración De la séptima edición del festival de renacer Con boca a la danza y al malambo Invitamos entonces a Malevo Ballet de la provincia de La Rioja Almatrero B. de la provincia de Santiago del Estero José Hernández G. de la provincia de Tucumán Olivera Cortés, provincia de La Rioja Sierra Leal, provincia de Tucumán Más de la provincia de Tucumán Más de la provincia de la provincia de San Juan